Vamos a hacer un paseo por Latinoamérica, en un comienzo vamos a hacer un San Juanito ecuatoriano, se llama Llamor, que es una danza muy pintoresca, muy bonita del Ecuador. Entonces vamos a partir con eso, con el tema Llamor. 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 ¡Gracias! 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 ¡Buena! ¡Lindo, lindo, lindo! ¡Gracias! La verdad que el instrumento está bien frío pero aquí vamos a tratar de subir el calor Vamos a hacer una canción va a cantar Daniela una canción de Víctor Jara que lo hizo en en uno de los últimos años en que él grabó porque después se grabaron una cosa fuera en el exterior pero de grabaciones que se rescataron se llama Lo Único que Tengo Ah, yo creo ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Quién iba a decir a mí cómo lo iba a imaginar si yo no tengo lugar si yo no tengo lugar si yo no tengo lugar en la tierra y mis manos y mis manos son lo único que tengo y mis manos son mi amor y mi sustento y mis manos son lo único que tengo son mi amor y mi sustento no hay casa donde llegar no hay casa donde llegar mi baile y mi baile están más lejos más lejos de este barriar 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 y una estrella y mis manos son lo único que tengo son mi amor y mi sustento y mis manos son lo único que tengo son mi amor y mi sustento ¿Quién me iba a decirle a mí que yo me iba a enamorar? cuando no tengo lugar cuando no tengo un lugar cuando no tengo un lugar cuando no tengo un lugar en la tierra y mis manos son lo único que tengo y mis manos son mi amor y mi sustento y mis manos son lo único que tengo Son mi amor y mi sustento Y mis manos son lo único que tengo Son mi amor y mi sustento Bueno, ahora vamos a hacer un tema Partimos en Ecuador, nos vamos del Perú Nos vamos a hacer una especie de carnaval peruano Que se llama Encuentros 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 ¡Bravísimo! ¡Bravísimo! Bueno, un arreglo que hicimos a una bella canción escrita por Víctor Há en los años 60 y algo como tío de la guerra del Vietnam es un bello poema fuera de las connotaciones que algunas personas han dado pero lo que él trató de expresar fue que el pueblo vietnam estaba siendo invadido ya por una potencia muy grande la canción se llama El Derecho de Vivir en Casa ¡Bravísimo! 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 El Derecho de Vivir El Derecho de Vivir El Derecho de Vivir El Derecho de Vivir en Casa ¡Bravísimo! 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 ¡Bravсем! El Derecho de Vivir El Derecho de Vivir Es fuego del duro amor, está loco a robar. Olivo del olivar, es el canto universal, cadena que hará buscar el derecho de vivir en paz. Olivo del olivar, es el canto universal, cadena que hará buscar el derecho de vivir en paz. El derecho de vivir en paz, el derecho de vivir en paz. Olivo del olivar, es el canto universal, cadena que hará buscar el derecho de vivir en paz. Entonces por ahí yo debo haber rescatado ciertas cosas, ciertas raíces. Esta es una fiesta, se llama la fiesta de San Benito. Y para que todos cantemos y bailemos, invitamos a bailar a Lucía. ¿Qué le dijeron? No sé, mira cómo se va a dar un cita. Aplausos. ¿Dónde está mi negra cantando? Con las callas de cundir y bailando Con las callas de cundir y bailando ¿Dónde está vendido mi negra? Cargada de su abriga bailando 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 Negra, zamba, coge a tu sante Siempre adelante Negra, zamba, coge a tu sante Siempre adelante Hay un lorito con su bonito Es un regalo de sante Para la fiesta de los negritos Hay un lorito con su bonito Hay un lorito con su bonito Es un regalo de sante Para la fiesta de los negritos Hay un lorito con su abriga bailando Y un lorito con su abriga bailando Están perdiendo su caballo Y un lorito con su abriga bailando Y un lorito con su abriga bailando Están perdiendo su caballo ¡Gracias! 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 ¡Brevendo! ¡Bravo! ¡Otra! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!